Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien seque tus lados por dentro y por fuera No habrá quien destube mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien destube mi boca con tu sonrisa Voy a rodar el mundo en la entrega de tu visla Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides I'm out of my life I'm out of my life I'm out of my life Gracias por ver el video. Y voy a abordar tu sueño en la almohada, arrojado el silencio con tu abecedario. Y voy a abordar tu sueño en la almohada, arrojado el silencio con tu abecedario. Y voy a abordar tu sueño en la almohada, arrojado el silencio con tu abecedario. Y voy a abordar tu sueño en la almohada, arrojado el silencio con tu abecedario. Y voy a continuar copiando tu abecedario. Y voy a abordar tu sueño en la almohada. Y voy a abordar tu sueño en la almohada, arrojado el silencio. Y voy a abordar tu sueño en la almohada.